Muy bien, los muchachos de Racing también están en el campo de juego, por su punto doloridos, tristes por esta derrota, sí. Ahí estoy llegando a la posición para estar con Lucas Viatri. Bueno, cuando volviste de la lesión le metiste en cola Racing, y hoy otra vez. Sí, la verdad que bueno, son cosas de fútbol, ¿no? Lo bueno que hoy ganamos, lo necesitábamos, de las tres cosas que peleábamos pudimos ganar esta, y bueno, agradecido a la gente que todavía no banca. ¿Desde la lesión, desde el partido más importante, del regreso, hablo? No, yo creo que el primero, primero por el tema de cómo iba a responder a Rodilla y todo eso. Hoy hicimos un esfuerzo muy grande todos y la verdad estamos muy contentos. ¿Cuándo se escapaban esos goles que se perdían, eh? Sí, la verdad, hicimos sacrificios muy grandes, llegábamos muy cansados al final y bueno, no podíamos definir con claridad, pero lo importante, como te dije antes, que se ganó. ¿Se lo dedicás a alguien? A mi familia, que siempre está conmigo, a mi señora, a mi hijo, a mi viejo, a mis amigos. Gracias. Gracias.